Y hoy vinimos hasta el Hotel La Factoría porque los amigos de Porsche Paraguay están con un lanzamiento bastante importante y justamente ya me encuentro con el señor Jorge Pushkarevich, él es gerente de Porsche Paraguay. Buenas noches señor Jorge, bienvenido a Buenos Media. Buenas noches, un saludo para toda la audiencia. Comentanos de qué se trata este lanzamiento del nuevo Porsche 911 GT3. Bueno, como había mencionado, esto es como una bocanada de aire fresco para toda la industria ya que este Porsche tiene un motor aspirado de 6 cilindros, 510 caballos y este auto en particular tiene caja mecánica. Es como un poco volver a las raíces, volver a la esencia. Este auto en particular tiene la característica de ser el primer auto con motor aspirado de bajar los 7 minutos en Nürburgring. Tiene mucho, mucho de los autos de competencia, el capot de carbono, el alerón trasero, los difusores y bueno, es como la joya de Porsche en lo que tiene que ver con motores aspirados. Y estamos hablando entonces de un automóvil diseñado especialmente para los amantes del lujo y también de la velocidad que por supuesto trae tecnología de alta gama. Sí, correcto. Estamos hablando para los porsistas y aquellos que realmente disfrutan de manejar, que todavía disfrutan de cambiar, de no tener una caja secuencial. También viene con el opcional de tener caja secuencial, pero la esencia de este modelo es justamente la posibilidad de traerlo con caja mecánica. Señor Jorge, estamos hablando de un modelo tan exclusivo que inclusive los clientes pueden personalizarlo a su manera. El auto es 100% personalizable, uno arranca de cero y bueno, de acuerdo al uso que le va a dar, va personalizando con la cantidad de opcionales que ofrece Porsche. Por último, para los que quieran conocer ya este nuevo automóvil, ¿cómo pueden hacer? ¿Pueden realizar un test drive? Bueno, no, no, no se puede realizar un test drive porque este auto tiene dueño, ¿verdad? Pero sí, se pueden acercar al showroom y ahí la gente se sienta con el configurador, va armando el auto, se le explica lo que es el auto, las características y así se va adentrando un poco en lo que es este tipo de autos que existe todavía con la esencia de lo que eran los Porsches de antes, ¿verdad? Por último, señor Jorge, muchísimas felicidades por este lanzamiento y también por dejarnos formar parte de esto. No, al contrario, gracias a vos y un saludo a toda la audiencia y a Ángel. Así teníamos entonces al señor Jorge Pushkarevich, gerente de Porsche Paraguay, que nos hablaba acerca de este nuevo lanzamiento, el Porsche 911 GT3.